¡Gracias por ver el video! Tomo colectivo y la verdad que me va bárbaro, llega puntual, estoy contento con el costo del boleto Hay días y días, hay días que te funciona la aplicación, yo me la bajé, la tengo para saber a cuántos minutos llega Entonces no estoy tanto tiempo esperando y si tengo que esperar lo tomo de una forma más relajada Hay días que no funciona la aplicación, hay días que el colectivo llega a tiempo, hay días que no llega Que viajas parado ni hablar, pero también las condiciones del servicio dejan bastante que eso Ya vamos a hablar de eso, Washington Marisco, gracias por estar Muchísimas gracias, gracias por venir Por favor, un gusto ¿Vos usuario de colectivo? Sí Tengo acá A ver La sube La sube Que es para dar fe La sube, está el número, la pueden registrar, buscar el registro No, no, vamos a poner el número No voy a vender humo, ando mal en auto que en colectivo Ah, bueno Pero No te vi en la parada Yo la uso, voy a estacionar Yo tomo el 1121, no se llama más 1121 Exacto Antes tomaba el 1 El 1121 Pero lo que dice María es cierto, pero cambia la línea, ¿eh? Porque me ha tocado a veces dejar el auto en el taller y tomarme otra línea El 22, por ejemplo, la que viene todo, la avenida Sani Sí Y esa unidad de transporte no es igual que la del 11 Claro, es cierto Hay líneas y líneas Hay diferencia entre las líneas Es cierto eso, es cierto Ezequiel Flesler, gracias por venir, ¿eh? No, muchas gracias por la invitación No, por favor Un placer estar acá, por supuesto Gracias ¿Vos, en tu caso? Bueno, infrecuentemente, no mucho en colectivo Sobre todo ahora que me mudé un poco menos Pero la experiencia siempre es similar Sobre todo la gente que uno conoce Las opiniones que recibe Sí El tema de las frecuencias De no saber cuándo llega el colectivo Muy espaciados Viajar parados La imprevisibilidad para llegar al trabajo Perder muchas horas arriba del cole Son un poco, creo, las críticas que se aunan en todos los usuarios Es cierto Y desde hace un tiempo la Asamblea Ciudadana Que siempre está muy activa con esto, ¿no? Estaba de alguna manera advirtiendo De que el boleto podía salir Puede llegar a salir más de 30 No es una realidad Pero digo, hoy los empresarios fueron muy duros con eso Igual me parece que el planteo de la Asamblea Viene por otro lado Viene por esta decisión de Nación De retirar subsidio al transporte Que yo siempre insistí en que Frente a esa cuestión Tenía que haber una mesa tripartita De provincia, municipio y empresa Para ver cómo licuaban Esa cifra que va a dejar de venir de Nación Ahora, el tema de hoy con el transporte Pasa por un incumplimiento de la paritaria Este 5,7% que se tenía que pagar en septiembre Y no se está pagando Digamos, lo que no se respeta ahora Es una paritaria de la patronal acordada previamente Sí, pero son dos temas Dos temas Pero digo, este tema fue aprovechado también Para decir nuestro boleto debería salir tanto Fue aprovechado por la empresa Para plantear que el incumplimiento actual Que es que no está pagando a los trabajadores Lo convenido Se mezcla con lo que va a ser peor Que es cómo cerramos el tema De la falta de subsidios al transporte Porque además Nación pagó 144 millones a las empresas Digamos, no es que no se está pagando El problema es que Hoy el perjudicado es el usuario Pero con la situación esta, si sigue Después va a estar el trabajador de la misma empresa A ver, lo que pasa es que Los choferes, por ejemplo Sí, es cierto eso El tema del precio del pasaje No es que se les ocurre un precio Sino que hay una polinómica Que toma en cuenta un montón de variables Entre ellas, el costo del combustible Y el costo, por ejemplo, de cubiertas, mantenimiento Entonces, vos tuviste una devaluación de 100% Prácticamente en 3 meses Que te corrió de registro todos los cálculos previos Y encima se da un efecto Dijo eso, ¿no? De que lo único que no estaba dolarizado Era el sueldo Sí Todo lo demás Todo lo demás El vehículo Convertido en dirigente sindical Los lubricantes Las cubiertas El combustible Entonces, están en una situación La asamblea planteaba El margen que se le reconocía de ganancia Al empresario Por la aplicación de esta polinómica Pero también El futuro del tema de los... Igual, me parece que hubo avances sustantivos En el tema de transporte en Paraná Mover del decreto a la discusión En el Consejo Deliberante A aplicar las UBE Digamos, me parece que hubo Y que esta situación de hoy Es un retroceso enorme Y lo que dice Mariano Es cierto Hay una polinómica Pero también es cierto Que hay una ecuación De un dólar Que llegó a estar a 40 Pero hoy hay un dólar Que está en los 37 y pico Entonces, me parece que también No había llegado a escalar Todo lo que le habían prometido Que podían aumentar Las empresas petroleras Vamos a presentar el informe Para que ustedes también Del otro lado entiendan bien Que estamos seguros Que ya lo conocen Pero para poder enmarcar Esta discusión Y vamos a seguir debatiendo la vuelta Mirá El último aumento Del boleto de colectivos En Paraná Se instrumentó El primero de octubre pasado Es decir Hace 17 días Y en lo que va del año Andar en colectivo En nuestra ciudad Es un 70% más caro El pasaje Que estaba A 8 pesos con 75 Pasó a 12 con 40 En julio Cuando se implementaron Los nuevos servicios Y recorridos Pero desde este mes Se trepó los actuales 14 pesos con 85 Luego de haber quitado Del servicio Un subsidio municipal Mientras siguen Sin resolverse Algunos reclamos referidos Por ejemplo A algunas zonas De la ciudad Que quedaron sin líneas Con paradas provisorias Y sin señalización Las empresas Volvieron a solicitar Un incremento Del boleto Para no tener Que reducir los servicios Hoy En la reunión Del órgano Que controla El transporte Urbano De Paraná Avanzaron Con estos pedidos Y plantearon Eliminar El servicio Nocturno A la vez Que mostraron Un estudio De costos Que explicaría Por qué A su entender El boleto De colectivos Debería subir Hoy A 27 Pesos El argumento Central Es que Más allá De los subsidios Que reciben La crisis Económica Actual Les provoca Pérdidas Y no pueden Solventar El servicio Que comprometieron Mientras Esto sucede Continúa El paro Nocturno De choferes Desde las 22 Hasta las 6 En colectivos Urbanos Demandan Un aumento De salarios Que las empresas Firmaron En paritaria Este horario De la medida De fuerza Coincide Llamativamente Con el horario Del servicio Que ahora Las empresas Proponen Eliminar Deberían Las concesionarias Tener un mecanismo De responsabilidad Y previsión Para no recurrir Al bolsillo Del pasajero O a los fondos Públicos Del estado Que tiene Que hacer El usuario Frente a esta Situación Si la empresa Recorta Un servicio Debería Bajar El precio Del boleto Hoy En El ventilador Colectivos Esperando El servicio Que merecemos Bueno Paralelamente A esto A esta situación De hoy Aparecieron fotos Que empezaron A dar vuelta ¿No? Parecían memes Parecían memes Pero no Pero son reales Acabo de pasar Por acá En frente Acabo de pasar Recién Por enfrente De un colectivo Las tenemos En el bol Mirá Acá se están viendo Eso es un plano corto Pero en realidad Es Bueno 40 pesos Desde enero Decían los colectivos Claro Esa era la frase Tenían bloqueados Y la tipografía Parecía La consigna Es que no se elimina El subsidio No A la quita de subsidios Claro Desde enero Creo que decía Y daba ejemplos En Buenos Aires 13 Acá 40 Con la quita de subsidios ¿Esto qué es ese? A ver Ahí vamos a ver Ahí se ve mejor Una Obvia Es claro Creo que es una Una presión Empresaria En función de Que alguien Siga haciéndose Cargo de los subsidios Si no es el gobierno Nacional Como en principio Estaría decidido Que lo deje de hacer Que haya Bueno O la provincia O el municipio En el marco De las previsiones Creo que tienen que tomar Los empresarios Hay distintos elementos Para poder hacerse cargo De la devaluación Que bueno Que hubo En las últimas semanas La corrida O deberían tenerlo Hay instrumentos Para cubrirse Hay seguros Hay montones De instrumentos financieros Para cubrirse De estas cuestiones Lo que pasa es que El empresario Siempre va a tratar De buscar Que la erogación Salga del Estado De modo mucho más sencillo Claro Ahora Esa estrategia Esa estrategia Comunicacional De la empresa En este caso De reclamo O de presión Como dice el flaco También es un reclamo Del usuario Porque vos fijate Que el usuario Yo vi en redes sociales Que se queja Que las distancias Que se recorren En Paraná Son muy cortas En relación A lo que se cobra Si vos pensás En un boleto De 40 mangos En Buenos Aires Que haces Una hora de colectivo Una hora y media Dos Está bien Tenés el subte Para comparar Pero está corto Ahora vos decís Hacés 10 cuadras En cole En Paraná A 40 mangos De eso se queja la gente Claro 40 mangos Para 7 cuadras Para 15 cuadras Si el servicio fuese mejor Porque acá Hemos tenido invitados Para vos no Hemos tenido invitados Que lo decían Hay un límite Al que tampoco Podés llegar Hay un efecto Si vos mejor Decoramos un servicio 40 es mucho Yo quiero decir Si uno va 27 para ir a trabajar Todos los días Doble jornada Un empleado de comercio Es el 10% del sueldo Gente hoy por ejemplo De transporte Tenés el 10% De tu sueldo En Madrid El transporte público Está un euro Que son hoy 43, 44 pesos Pero es otro Pero ¿Cuánto gana? Entonces digo Estaríamos hablando No, pero no para justificarlo Sino todo lo contrario Es otro tipo de transporte Darás 15 lucas Y tener un 1.500 de colectivo Hay una cosa también En Madrid están subsidiados En Madrid están subsidiados Y nadie sale con el auto Digamos Porque el servicio Bueno Hay un trabajo Para que no se haga eso Se hacen laburos De que Donde vos Si salís con el auto Tenés la posibilidad De una multa Entonces se trabaja En ese lugar Y se trabaja Subsidiando el transporte Lo hace Nueva York Lo hacen las grandes capitales Del mundo Subsidia en el transporte Esto es una realidad Ahora A ver Yo quiero retroceder Digamos A una situación anterior Nosotros deberíamos Estar hablando Del presupuesto Chicos Porque esto es un impacto Que va a pasar a futuro ¿Y qué pasa con el pliego? O sea Con la concesión de esto ¿No? Hay un contrato Imagínate una cosa Yo te voy a No se cumple Ersa mueve Toda la provincia De Buenos Aires Corrientes Córdoba Misiones Paraná Santa Fe Santiago del Estero Santiago del Estero Son más millones De personas Que todo Buenos Aires Este sistema Que nosotros tenemos acá Son más millones De personas Por día Que todo Buenos Aires ¿Cómo no van a salir A general? Hay una cuestión papelonera Que yo no la había visto Un rotulado así En un colectivo Pero Hay algo Para tomar en cuenta Cuando se habló De la quita de subsidios Son los subsidios Subnacionales Esto es De las fronteras De una provincia Hacia adentro ¿Por qué plantea Buenos Aires 13 pesos? Porque Buenos Aires Muchísimas líneas Nacen en Avellaneda En Morón En otros municipios Otros lugares Nacen en provincia Y terminan en capital Entonces Siguen teniendo Los subsidios Claro Entonces De alguna manera El grueso De los habitantes De capital y conurbano Van a seguir Con costos accesibles A mí me parece Que acá Lo que estamos Demostrando Es una incoherencia Social Y funcional En el programa Económico Del gobierno nacional ¿Y qué pasa? Porque repito Esta pregunta Con el pie Este contrato De concesión Luz dice No se cumple Claro A mí lo que me parece Totalmente llamativo Es eso Que la empresa No pague Lo que acordó pagar Que ahora decide levantar Que hacen Lo que se les rajan Por otra parte Si están a cargo Están a cargo De un servicio público Están a cargo De un servicio público El transporte pasajero Es un servicio público Es un bien público No hay que parar Revista eso Si vos tenés a eso Como concepto Era tarde En FM Litoral El programa de San Martínez Decía Lichet Uno de los empresarios Tiene que haber Una reacción popular Para defender Nuestro dinero Nuestros ingresos No podemos brindar No podemos brindar El servicio a la noche Porque viajan Nada más que Y ponía un número De personas Sí, dijeron eso Que por 15 personas Iban a sacar el servicio Pero vos te haces cargo Del transporte Una persona vale la pena Pero eso está en la concesión A ver, no puede ¿Cómo es eso? La parte de la concesión A ver, gente De a uno Porque es un temazo Ese No sé lo que pasa Ahí en eso Hay un engaño a pichanga Pero hay un engaño a pichanga ¿Por qué? Porque si vos Para ahorrar Digamos, como empresa De colectivos Decís No saco el transporte nocturno Pero Pongo un colectivo Que recorre todo Paraná Incomprobable No, no Pero qué es lo que sucede Digamos Es lo que está pasando ahora Un bondi recorre todo Paraná Entendimos Para llegar a tu casa Tal vez estar dos horas Entonces Si vos sos sano Preferís caminar Antes de llegar Y salida del laburo Está ocupando a la noche El colectivo Es porque salís del trabajo tarde Tenés que caminar Hasta tu casa Porque no quedar condenado A dos horas de transporte nocturno Claro que son 15 personas ¿Quién quiere tomar un colectivo? Un sufrimiento Vos crees que sea La masa horaria El trabajo no está Igual Tiene que sentir que el servicio Respeta ese acuerdo Porque es el principal afectado La gente que hoy Nos está acompañando en el programa Está en su casa No sabe Si hoy tiene micro Si va a tener mañana Si va a poder ir a trabajar Con un Digo, me parece que ese es el centro De la discusión Pero aparte vos es que lo sufre Hace años Hace años En virtud de la seguridad Que exigen los empresarios Por el primer lugar En donde tienen que comenzar Es lo que plantea Claudia En el sentido de cumplir La paritaria Cumplir lo que ya pactaste Hace muchísimos años Hace muchísimos años Cuando yo vivía de lo privado Y yo me crié en lo privado Cuando uno ponía una empresa Sabía que tenía Reviejos La ponía Y la pensaba Para ganar Lo más posible Pero a veces Te tocaba perder Entonces No puede ser Me parece A ver En un punto La empresa podría estar Sacando ahorros O respaldo Y decir Bueno Voy a laburar Al filo del costo Hasta que el año que viene Me den de vuelta la tarifa Ahora Lo que está viendo la empresa Es que el año que viene Si no hay otra determinación A 40 pesos No le va a viajar nadie Se van a comprar Bicicletas Porque nadie va a poder pagar Ese pasaje Solamente Los que tengamos autos Hoy Y que el año Que viene A 60 pesos No podamos cargar combustible Pero Digamos Una escalada De ese tipo No solamente Que es incompatible Con el sueldo De la gente Sino que además Va en contra Del trabajador De la empresa De Aguasci Eso es lo que decía Aguasci Va a llegar un momento Donde lo va a sufrir El propio El colectivero El colectivero Claro ¿Qué pasa con el monopolio? Digo Estamos hablando De una sola empresa Y por eso pasa lo que pasa Y la cantidad de provincias Que nombramos Yo te digo Una cuestión de servicio A ver Desde el año 2002 Estaba estudiando El otro día Desde el año 2002 Empezó a subsidiar Realmente A todo el transporte Digamos En la Argentina Como un formato Parecido A como sucede En el mundo Digamos Donde vos Realmente Las grandes capitales Del mundo Dan un servicio Espectacular El que tuvo la suerte De poder viajar Es un placer Viajar Digamos En cualquier transporte No sacas el auto Ni a cañonazo Pero nunca Es espectacular Pero reciben subsidios De hasta un 50% En Londres Por ejemplo Pero los premios van Si es bueno el servicio Acá han llegado Años Digamos No muchos años 92% en Santa Fe Del valor completo 92% El subsidiado O sea Es una ganancia Fabulosa Con colectivos Que no brindaban El servicio Bueno Es que es lo que Estamos siempre Debatiendo en la Argentina ¿Qué pasó Con los subsidios Que se les ha dado A las empresas? ¿Qué hicieron las empresas Con esos años De subsidios? Digo Para estar hoy En esta situación En un punto Lo estamos debatiendo Todo el tiempo ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Ya sabemos No lo vamos a publicitar Yo lo que veo Con el boleto Es parecido A la situación docente Porque el reclamo Desde que yo era chiquito La problemática docente Siempre era el salario docente ¿No? Pero en la discusión Empecé a ser Pero la discusión Es mucho mayor Tenés que hablar De infraestructura Acá lo mismo Hablás de frecuencia De más micro Pero siempre caemos Que el problema Es el costo del boleto Digamos O sea Siempre terminás En el bolsillo Por lo menos En este caso Sí Porque en realidad Es un aumento Del 1160% Es lo que te digo Un sueldo De empleo de comercio De 15 lucas Que el 10% Se te vaya En transporte Es complicado Lo voy a decir Que tratamos mucho El tema La gente se quejaba Mucho, mucho De las frecuencias Y de los recorridos También Aparte del precio Es importante marcar Que la última vez Que hablamos De los colectivos Hablamos de los nuevos recorridos De las nuevas frecuencias Y de las quejas innumerables Que hoy vuelven a decir Los vecinos No han tenido impacto No han tenido impacto En alguna Yo creo que La estrategia de la empresa En el sentido Si vos ponés No, en función De lo que están diciendo De los reclamos De las anteriores convocatorias A los ciudadanos Si los empresarios Te ponen un boleto A 40 pesos O te plotean De esa manera A los colectivos Es evidente Que el miedo Va a pasar a ser ese Y te olvidás Inmediatamente De los anteriores reclamos De la vida Del recorrido Lo que yo no entiendo De la frecuencia De las empresas Que es cuando hacen El análisis Para establecer El nuevo recorrido Y demás Seguían por patrones De circulación ¿No? Fluctúa ¿No? Pero más o menos Un patrón A tal hora Pasa más gente Por la plaza de mayo A tal hora Cuando salen De la administración pública Sí, se supone Que lo tienen Se supone Entonces ¿Vos sabés Cuando hay problemas Que vas a esperar El cole En calle 25 de mayo Y hay 35 Para subir al mismo micro Y en otro horario Hay dos Es que no hay que olvidar Ponés 3 micro más A esa hora Pero hay una cosa Se supone también Como dijo Claudio Y repetimos todo Acá Que tienen que ser controlados Se supone Que tienen que ser controlados Si hay un servicio Y vos sos representante De la ciudad De todos nosotros Tenés que controlar Por qué gasto La plata acá Y si el colectivo 9 y cuarto Viene a las 9 y cuarto Igual me parece Y no está pasando Nunca ha sucedido Me parece que está Nadie controló Ese famoso Que instalaron Nunca terminaron De controlarlo Es muy vergonzoso Que una empresa Tome a toda la población Para defender Un interés privado Como es el De su ganancia Que es legítimo Que está bien Como decía Mariano Cuando tenés una empresa Un riesgo empresario Que querés ganar Eso es legítimo Y está muy bien Ahora Generar esta campaña De pánico De 40 pesos el boleto Si no me das lo que yo quiero Me parece que es vergonzoso Bueno, pero tienen más votos Bueno, ahí debería estar En el Estado Esterciendo presión Y sanción Ese es otro tema Porque además No hay que olvidar Que ellos Como dice María Están reclamando Un 5,7 Por otro lado En las primeras paritarias En julio Pactaron un 10% más O sea, nosotros hoy hablábamos Con el Secretario General De la UTE Decía Imagínense Esto recién empieza 5,7 Que se está pidiendo 10% más Que se acordó Para después de octubre Y se espera Porque hay como Una readecuación Se espera pedir más Claro ¿Qué tendrían que hacer Los choferes de colectivos? ¿Ahora iría a decir La gente O sea, incendian la empresa Porque no nos están pagando? O sea, es como que Estamos hablando Sí, de que son dos temas Pero los dos tienen que ver Porque me parece Que los empresarios Ahora ¿Cuáles son? Ese fue el primer chantaje El costo El costo de los choferes Es más o menos Un 30% Del costo operativo De la empresa de colectivos Lo chequeé en dos fuentes ¿Por qué le decís chantaje? Porque lo que está en discusión Es el 5,7 De la pariteria Que ya venían Entonces Cuando vos haces el número Estás hablando De un 1,2% Más o menos De aumento De su costo operativo Por la parte salarial Lo frenan Desde el principio De septiembre Para generar El malestar Y la adhesión De los choferes Los choferes No son locos También están viendo Lo siguiente Lo contaban De la UTA De Santiago del Estero ¿Qué pasa Si cae La empresa? Entonces Los pusieron En pie de guerra Por un 1% Del costo operativo Yo como empresario Jamás dejaría Una cuestión así Por el 1% Del costo operativo De mi empresa Ahora Antes era por ordenanza Y cada tanto La adecuación del boleto Con la nueva concesión ¿Cada cuánto Es libre? Lo renueve el consejo Deliberante No, no, no Bueno, y por qué La empresa dice El CITU ¿Por qué? Porque ellos sacan Un cálculo Dolarizado Nosotros hablábamos ¿Te acordás que Lo dijimos acá Iba a salir Un dólar 20 Y es lo que decía Lichert De aplicarlo Creo que una acción Al efecto de aplicarlo Yo creo que una acción Política Que es muy impresionante ¿Cuáles son las? Que es la primera vez Que lo vemos Y que hoy Van a lograr Lichert Con este discurso Que hacía hoy En el programa De los chicos Revolucionario Y revolucionario Y hablando de decir La gente tiene que salir A la calle Es probable Que junte más gente Que cualquier partido ¿Cuáles son las? Pero todos los años Pasan lo mismo Con las cooperativas eléctricas No la de acuerdo Las cooperativas eléctricas Se nos está acordando Famosas notas Se estima que las cooperativas Van a pedir tanto Bueno, algo similar Está bien Pero lo que pasa Es que estaríamos hablando De que arrancamos el año Con un boleto a 8 y pico Y no se puede terminar Con un boleto a 40 Porque el año Con un dólar a cuánto Está bien Pero me parece que claro Además La paritaria De los trabajadores En distinto orden Municipal Provincial No fue en ese orden Sí, otra lógica Por supuesto Queda desfasado La gente Por ejemplo El trabajador de empleado Comercio Que va a tener que tomar Varios colectivos Va a verse realmente Perjudicado Claro, claro Lo más indignante Es la amenaza Ese 40 de hoy Es preocupar No sé si en la ciudad De Paraná Ustedes cuéntenos Del otro lado No sé si alguno Lo vio personalmente Porque lo que empezaron A circular Fueron otros Acabamos de ver En la puerta de acá ¿En serio? Acaba de pasar Un colectivo La puerta estábamos Con Mariano Impresionantemente Para adelante Y es uno de los frentes Sí, lo que llama la atención Es esta organización Que hubo para salir Al mismo tiempo Casi cual campaña ¿No? Es una campaña Bueno, es una campaña Claro, es una campaña Claramente Lo es, lo es Gente, tenemos mensajes De ustedes del otro lado Buenas noches, Andrea Buenas noches Muchísimos, Lalo Es una vergüenza Lo que nos va a costar El colectivo Ahora va a ser Un verdadero privilegio Tomarlos ¿Qué va a pasar Con nosotros Los trabajadores? Soy Ayelen Sobre el transporte urbano La línea 16 Por ejemplo Es un desastre Nunca llega horario Hoy, por ejemplo Con mi chiquito Que salía de la escuela Lo esperamos Una hora veinte minutos Sí, sí Una hora veinte minutos Un verdadero desastre Hola, soy Sandra De La Floresta Opino que el servicio De colectivos Es horrible Soy profesora Tomo cuatro colectivos Por día No sé qué voy a hacer Si el boleto Se va a 40 Como dicen Creo que las empresas Nunca pierden Hola, me pregunto ¿Cuánto sale Un ploteo como ese? Seguramente Hay gente en el panel Que me sabe decir Y luego dicen Que las empresas No tienen plata Por favor Nadie les cree nada Les digo Suban a un colectivo De un lugar lejano Como Colonia Avellaneda Por ejemplo Viajen todos los días Cuatro veces al día Para ir a trabajar Para ir al colectivo Para ir al médico Para ir al colegio Es un verdadero desastre Colas Y colas De gente para subir Nos permitieron Las mejoras Luego del aumento De boleto Y nunca llegaron Hola Buenas noches Una sugerencia Creo que hay que promocionar La compra de bicicletas Por ejemplo O alguno Transporte Y de esta manera Dejar de viajar en cole Y así vamos a ver Qué hacen los empresarios Hola Un ejemplo claro Y concreto Mi hija va A una escuela nocturna Desde que comenzó El paro Dos semanas O más Salen Una hora antes Es decir Tienen una materia Menos por día Porque si no Ni profesores Ni alumnos Llegan a sus casas Bueno Hoy los chicos De patronato En la capillita Les largaron Media hora antes Por el tema Del paro de colectivos Para que puedan tomar Pero tenemos el paro Y la advertencia De la empresa De que ese es el servicio Que debe dejar de lado Para poder Para que le cierren los números Ahora el paro empezó Por el servicio nocturno Que se había agregado Quieren que nos acostumbremos ¿Cuál fue el? ¿Cuál fue el? O cuál es Porque todavía existe El servicio nocturno Si bien está en peligro Según la empresa Suspendido Suspendido Ahora por el paro Pero cuál fue el interés De ese servicio nocturno Era uno ¿No? Digamos que Era lógico que iban a ser 15 personas las que lo tomaran Pero está en el pliego O sea era una novedad Vos tenés que brindar un servicio Las 24 horas Con tanta cantidad de colectivos Llegar a tantos horarios Con tantos horarios En horarios picos Es más Discutiste durante mucho tiempo Los recorridos Y lograste que los recorridos Se achiquen Digamos Porque esto fue así ¿Por qué me llama la parte Horario y recorrido? Horario y recorrido Ahora esa señora Que decía Una hora y veinte Es una falta de respeto No puede Lo de la escuela nocturna Aparte del costo De la tarifa plana Era porque se subsidiaba El recorrido nocturno Que siempre se supo Que era deficitario Estamos hablando De dos colectivos Por hora En funcionamiento Cuando tiene Cerca de 100 colectivos En funcionamiento En horarios normales Claro Pero ¿Sabés por qué Me llama la atención? Porque este tema Lo tratamos bastante Desde el comienzo Del programa incluso Y uno de los reclamos Siempre de los paranaenses No solo de los invitados Sino de ustedes Del otro lado también Es que haya un servicio nocturno Porque lo queremos tomar Entonces también Hay una parte que no me cierra Digamos que es lo que pasó Es lo que quiero entender Si tuvo que ver Con un servicio mal brindado Por parte de la empresa O realmente Paraná No necesita tanto Un servicio nocturno ¿Cómo es? Para mí está mal brindado A mí me ha tocado Tomar a la noche Yo tengo que tomar Dos colectivos Para llegar a mi casa Nunca funciona Por ejemplo El combinado Nunca funciona Eso de lo combinado O sea Cada colectivo Me sale Del boleto combinado Claro El boleto combinado No funciona ¿Vos pagás uno? Pago uno Me bajo Y tengo que Espera 20 minutos uno 40 minutos del otro Y La espera es de 40 Sí, sí Me ha tocado estar 40 minutos O sea que vos llegas A tu casa Entre el viaje Y las esperas Una hora y Más de una hora tengo Sí Y si me tomo el 20 Que me deja Más o menos cerca De mi casa Y de mi trabajo El recorrido Tarda más de una hora El recorrido O sea tengo que hacer Todo el recorrido ¿Y los chicos de Santa Fe? ¿Y los chicos que van a Santa Fe? ¿Es la misma empresa? ¿Es la misma empresa Que hace padecer Las colas de gente De los chicos que buscan En Santa Fe? No sé No, pero No, pero No, no 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 Que aumenta Que no se dice Porque aumenta de un peso Pero aumentó un peso Aumentó un peso Y es vergonzoso Va aumentando de a un peso Entonces tampoco No es noticia Pero va aumentando Es absurdo Que no se permitan Otras líneas No, iba a decir Por otra parte Es breve el tiempo Que llevamos de transporte nocturno Digo, en función de que la ciudadanía se acostumbre De que más o menos se acomode a los horarios Etcétera Digo, hay un proceso en donde Primero los empresarios firmaron Y se comprometieron a brindar el servicio Y para hacer una evaluación De que se suben 15, 50, 35, 100 Tiene que pasar un tiempo Me parece que falta un tempito Digo, como para decir Ok, pasaron dos semanas Lo borramos A mí me cuesta creer Que una empresa que tiene esta trayectoria Y esta inversión en el mercado Digamos, tan específico Hace ecuaciones que no conocía O que no presumió Que podían dar un resultado determinado No hay previstos, no hay Yo quiero creer que Digamos, no hay tanta diferencia Entre una empresa como Ersa Como una distribuidora de gas No creo Creo que lo que sirve Es ganar dinero Y funciona desde ese lugar Que lo subsidien como la empresa de gas Cada uno pelea con lo que tiene Ersa tiene la gente En todo el país En la mitad del país Y tiene la posibilidad De tirarte la gente encima Es una guerra la cual Ha comenzado Tiene que ver con el presupuesto Y que nosotros tampoco Podemos quedar impávidos Pero Ale, claro Un televidente recién decía Tenemos que organizarnos Como usuarios ¿De qué manera se hace eso? ¿Cómo se organiza uno como usuario? ¿Con quién estás? ¿Con la empresa? Porque yo no estaría Del lado de la empresa Si a mí no me da el servicio Que dice que me va a dar Tampoco estaría del lado Del que no le cumple a la empresa O sea Claro ¿Qué postura tomás? Claro ¿Qué postura de un ciudadano? Acá no hay lugar Del lado de la empresa No, claro Y el usuario No hay buenos No hay buenos No, además Tomás la postura de usuario Chico Porque te vas con todo Contra la empresa Contra lo que tenga que ser Y nos dejamos de hinchar O dejamos de usar el servicio Vamos y golpeamos A la puerta De quien hace que golpear Me parece que el televidente Se refería a eso ¿De qué manera nos organizamos? Había un mensaje Que proponía Buscar alternativas Bicicletas Y demás alternativas Vamos a reconocer Que es un servicio Esencial En la ciudad de Paraná Que se ha agrandado Considerablemente Los mensajes De Coroña de Chalera Yo creo que Perdón, todavía no Opinamos con conciencia De clase Y todos somos empleados Pero hemos opinado En función de lo que piensa El usuario Que es el perjudicado Ahora, ¿qué pensaría El empresario en este caso? Ante esta problemática ¿Cómo pensaría un empresario? Tiene que ganar plaza ¿Qué dice que no alcanza La plaza ¿Qué dice que no alcanza ¿Qué dice que no alcanza Reduce un servicio A chica personal ¿Qué hace? Está incumpliendo primero Incumple paritarias Mirá lo que hace Incumple paritarias No te lo voy a pagar Pero si nos pusimos de acuerdo Que me lo ibas a pagar No te lo voy a pagar Bueno, ¿y qué hacemos? Paro Ocho días de paro Nadie se entera ¿Qué hace? No cumple con los contratos Que hizo con cada una De la ciudad Ahora, ¿y eso no hace caer? Me parece que es lo que dice Claudia Ahí tendría que haber un control Yo apunto a esto Que me parece bien Lo que dice María De que nosotros Como usuarios del servicio Tenemos que reaccionar Pero acá hay una autoridad De aplicación De ese contrato De controlar Que ese contrato se cumpla Y esa autoridad Es la que tiene que Colminar a la empresa A que cumpla El gremio tiene que culminar A que se pague ¿Y las sanciones cuáles son? Claudia, la reacción es complicada Vos vivís en Colonia Bellaneda Y tenés que tomar un colectivo Para venir a trabajar A tribunal A casi gobierno Al centro cívico De Paraná Y dice Bueno, está bien Pero este va a ser No tomar el bondi ¿A usted no le llama? Una hora de Colonia A salir a las 5 de la mañana A ir a trabajar No, no le llama Es complicado el reclamo del usuario Uno espera que el Estado cumpla Uno espera que haya control Por parte del Estado Porque estamos en manos Del organismo de control Que tiene que resolver Que María no padezca Los cuatro colectivos que toma Que los chicos de la escuela nocturna No tengan que salir una hora antes Pierdan clases Pero esto que dice Guachi Me deja pensando en una cosa Porque en realidad Estamos acostumbrados A que suben las tiendas Las tarifas Y se terminan pagando Las terminamos pagando Suben los alimentos Los terminamos pagando ¿Qué creen que puede llegar a pasar Si el boleto supera los 30 pesos? ¿Se va a terminar pagando? Hay una situación Que hay gente que no puede elegir Pero digo no Me parece que también Estamos en un acostumbramiento Sobre todo por parte de los empresarios De que de última Nos arreglamos Y lo terminamos pagando igual Sí, creo que sí Y aparte No quería dejar pasar Esto que dijiste vos Porque es muy importante Muy importante Y esto es responsabilidad De la convivencia política Eterna Si no está Ersa ¿Quién puede dar el servicio? Dicen que nadie ¿Pero nosotros? Que no hay Que no hay No sé A ver Con todo respeto ¿Cuál es la otra empresa? Vale En el pliego de licitación Porque esa también La fusta que es vos a Ersa En el pliego de concesión Como en prácticamente Todos los pliegos de concesión De este tipo de servicios Dice que la empresa No puede retirarse Sin un preaviso de un año Y en el peor de los casos Tiene que dejar los colectivos Ah, bien Bueno, está la pregunta De todas maneras No es mala la solución Yo digo porque lo pregunto seriamente Porque no sé quién puede dar ese servicio Lo que pasa es que hay que controlar Que eso se haga también Claro, porque no cumple Por eso yo te decía Por un lado Yo entiendo al empresario Y le exijo Que cuando le toca perder En una coyuntura Lo haga Ahora, si es una coyuntura Que vos sabés Que tenés un descalce De dos o tres meses Perdés un poco Ahora, si sabés Que vas a laburar A pérdida Los ocho años Del contrato de concesión Arrancás Muy mal antecedente De esto que pasó Con las distribuidoras de gas Que finalmente Termina apareciendo El informe De Enargas Que le recomendaba No pagar A Iguacel Pero le dieron igual No le dieron 10 mil Les dieron 20 mil millones Ya salieron Los bancos españoles Pidiendo Por sus pérdidas Con la devaluación Exactamente Mariano, ¿son públicos Los balances De estas empresas O deberían serlo? Deberían serlo Pero digamos Nosotros como usuarios Como ciudadanos Más allá que no sean No, pará Son públicos Los balances A ver Los balances Es claro Les pregunto porque no lo sé Por eso Los balances Es complicado Sobre todo como dice Mariano Para saber realmente Que donde hay pérdida Pero lo que si podemos saber Si me dice que trabajan La pérdida Lo que si podemos saber Y eso es tan Es complicado verlo Cada vez más complicado Pero en la web Del ministerio De transporte De la nación Son los desagregados De los subsidios Está bien Pero el número De la empresa No lo puede conocer nadie Es más difícil Es más difícil Claro Con lo cual Siempre también Estamos hablando Un poco a ciegas Para cerrar la idea Digamos Hay un contexto De reclamos empresarios De planteamientos empresarios Que han prosperado Por ahí la campaña Que larga ERSA Dice Por ahí la emboco Si vos le pagaste a uno Si vos le pagaste a uno ¿Por qué no le vas a pagar a todos? ¿Por qué no voy a dar la pelea Para que realmente pagues a todos? Ahora Pero en lo del gas había una ley No se olviden En lo del gas había una ley Lo más complicado era eso La ley ¿Qué pasa? No Porque ahí salió Primero La confirmación De que Metrogas Si se había cubierto Con dólar futuro Lo que hubiera hecho Cualquier empresario Razonable Aparecieron las pruebas De que Metrogas Lo había hecho Y segundo Se comprobó De que la ley Había sido creada Por Aranguren En el 2017 La ley de 1992 No decía nada De lo que había argumentado Y a ver En relación a eso ¿Qué pasa cuando nosotros Tenemos esto De que también nos quedamos Un poco tranquilos Cuando decimos Bueno listo No lo pagamos nosotros Se decidió Que lo paga el Estado ¿No? Cuando se Digo Porque de alguna manera Las empresas Están buscando Que lo pague el Estado O sea De alguna manera O nosotros De nuestro bolsillo O a través de los impuestos Nuestros De nuestro bolsillo En un punto es lo mismo ¿No es cierto? Digo También nos pasa que Me parece como argentinos Nos deja un poco tranquilos Cuando no es directo De nuestro bolsillo Sino de forma indirecta Desde nuestro bolsillo Claro No te das cuenta O no te das cuenta Ahora yo te planteo Otro escenario Con esto del boleto A ver Suponete que consigan El subsidio ¿No? Algo Que no se elimine Que cumpla la paritaria Ponle que cumpla la paritaria Con el empleado Por eso Son dos cosas diferentes Por eso Que se arregle todo Y el boleto sigue Igual que ahora ¿A qué volvemos? Al debate de la frecuencia Claro ¿A que el servicio sea bueno? Digamos que Es como el eterno retorno Es que si el servicio Es que si el servicio es mal Está bien Yo creo que no los controlan Vos imaginate Vos tenés que ir a comprar Vamos a Sabemos Vamos a hacer una Es como una energía Vos tenés que ir a comprar Siempre el mismo negocio Tenés que ir a comprar No hay otra vuelta Tenés que ir a comprar lo mismo Y tenés que ir a comprar lo mismo Gente ¿Qué novedades se pueden esperar En los próximos días de esto Para ir cerrando este tema Que tenemos que ir a una pausa Mañana hay una reunión Mañana nuevamente El gremio de la UTA Con CITU Se reúnen Para ver si pueden lograr El aumento del 5,7% Que se le está bebiendo Y abrir la discusión Sobre ese 10% Que ya viene pedido desde julio Claro Hay otro pago que se hizo En el marco de ese acuerdo Que son dos pagos No remunerativos Que también se cumplieron El conflicto es el 5,7% Que resta pagar Eso es solamente para la noche Tenía que pagar de septiembre Es para este año Sí, para este año Y en el ordenador Un minuto gente de audio Por favor, un minuto Lo último entonces La discusión grande también Que se tiene que terminar de dar Evidentemente es Subsidios Y de dónde termina saliendo el dinero Que es la discusión Por el presupuesto nacional El presupuesto provincial Y ahí también una puja Tal cual En donde Bueno, varias provincias Dos ejemplos Entre Ríos Y Córdoba Con gobiernos opuestos A las de sus capitales Que es donde se concentra La mayor cantidad De transporte público Entonces al sacarle ese dinero De los presupuestos provinciales Hay menos presión para reclamar Por ese dinero Eso también se está jugando En función de dónde va a terminar saliendo la plata Cada día es interesante Porque el 5.7 es la paritaria de este año Y quedan dos meses Sí, sí, sí En marzo empezá a coronar discusión de vuelta Por supuesto Eso nunca acabas Si no antes Porque tenés cláusula de revisión Claro Pero yo quiero que recordemos Cuando estuvo el intendente acá Que él dijo No, quédense tranquilos Con el tema de los subsidios Que estamos hablando Con otros intendentes De capitales de provincia Para hacernos cargo Y resolver ese problema Sí, lo dijo Barisco Acá en el programa Lo dijo acá Ahora, yo digo Lo mismo que dice él Lo mismo que dice Alejandro Estamos mirando Una pantallita chiquitita Que es la reunión del CITU Pero la orden Viene de ERSA Central Y viene de UTA Central Para mí esto marca El fracaso de la política De hacer como Que en ningún lugar del mundo Existen subsidios A los servicios públicos Y el límite del ajuste Sobre la clase trabajadora Está bien Tenemos algunos mensajes Más de ustedes Del otro lado, Andrea Algunos de los mensajes Que van llegando Creo que el transporte público Debería ser estatal Ganancia para el Estado Y en todo caso Para todos nosotros Los usuarios Creo que así Habría menos problemas Hola Viajo todos los días Al interior Y el cambio me perjudicó No llegó nunca A la terminal Siempre le erro No sé si soy yo No sé si son los coches Siento que me toman el pelo Me prometieron Que con el cambio De calle sí Me prometieron Que con el cambio De tarifa sí Me prometieron Que con el cambio De pliego sí Y sin embargo Eso nunca llegó Eso nunca llegó Y ahora me hablan De un boleto De 40 pesos Creo que me están tomando El pelo de verdad Sé de buena gente Les voy a contar algo Nos dice una señora Que se llama Olga Que ya han sacado Por lo menos Un colectivo por línea Y los domingos Hay mucho menos frecuencia O sea Que aparte De todos estos recortes Hay otros que ya hicieron Sin avisarnos Creen que somos tontos Y no nos damos cuenta Pero no es así Hola chicos Gracias por hablar De estos temas Quiero que me clarifiquen Qué pasa a partir de mañana Si el paro Sigue siendo De 22 a 6 O hay una extensión En el horario En el que no hay servicio Bueno En relación a este último mensaje Decía María Que mañana hay una nueva reunión O sea Habrá que esperar Mañana mañana hay una reunión De eso va a depender Si siguen con la medida de fuerza De 22 a 6 O la extienden A horarios Claro Y también Por este mensaje Que decía un telovide antes Dejar en claro Que no es que va a costar 40 Sino que es el mecanismo De presión de la empresa Es el mensaje de la empresa Sí, sí Es cierto Y ellos pidieron a 27 hoy Claro Bueno Es evidente que un aumento va a haber Eso también hay que decirlo Porque si no también Y uno impuye que vienen malas noticias Claro Me parece que el real del 27 Es del 54 Porque si vos vas a tener que volver Digamos Claro No nos hagas esa suma Guasi Y sí De hoy no vuelvo Porque por favor te lo pido Porque además hay algo real Uno se pierde Con uno como usuario Se pierde con los números Con los porcentajes Ustedes hablan de porcentajes Uno no entiende Uno lo único que entiende Lo entendés a fin de mes Cuando llegas a fin de mes O sea La mitad de tu sueldo Se te fue en transporte No te das A ver Para que lo entiendas Si mañana te vas a Santa Fe Vas a pagar 35 pesos Menos Que si Para irte a Santa Fe Te fuiste De la plaza de San Agustín A la terminal Vamos a estar atentos A este tema Mañana hay reunión Lo vamos a seguir tratando Seguramente Vamos a compartir Una pausa breve Y vamos a hablar De otro tema Que hace mucho A la vida cotidiana De todos nosotros Y que es La posible nueva ley De alquileres Que está con media sanción Ya venimos Pausa breve 10 y 25 Hasta las 11 Por la pantalla del 11 El ventilador Gracias a ustedes Por estar del otro lado Recién estuvimos hablando Del sistema de transporte urbano Y el conflicto en el que está Ahora vamos a abordar Otro tema Realmente también fundamental Que estábamos hablando Acá estaban debatiendo Quien alquila Quien no alquila ¿Cuántos alquilan acá? Yo Alquilo Alquilás Yo ya no 1, 2, 3 Casi la mitad Te diría Alquilé 7 años 7 años Yo no alquilo para vivir Pero alquilo Ah ok Y vos Luz Alquilé hasta 6 años Todos tenemos Pero lo cierto es que también Más allá de que estemos alquilando O no en este momento Siempre conocemos de que se trata O pasamos en algún momento Por esa experiencia O algún Familiar Y nosotros tuvimos un programa Hace un tiempo acá En donde abordamos este tema Y vinieron actores fundamentales De esto Incluso el presidente Del colegio De Inmobiliario Armándola Armándola Que ahora entra a diputados Y que va a ser debatida Y que tiene puntos bastante controvertidos Yo creo que para los que alquilamos No Ninguno es controvertido Claro De todas maneras Son necesarios Y hasta algunos faltan El proyecto que está en discusión ahora No es una primera versión Este tema de una ley Para el alquiler Es un tema que viene desde 2009 Muchísimo tiempo Y que antes Tiene por ejemplo Como primera versión En 1920 Cuando Irigoyen Congela los alquileres Y dice Bueno vamos a darle un marco de protección A las personas que no tienen vivienda Claro Y creo que ese es el debate de fondo ¿Qué pasa con el acceso a la vivienda? Digo ¿Por qué tantos Tenemos que alquilar O es tan dificultoso El acceso a la vivienda? Yo creo que el alquiler El más antiguo Fue el primer paro de inquilinos En el mundo Que fue en 1907 Acá en Argentina Que hubo un muerto A ver ese dato En un momento Se sumaron Mil inquilinatos De la ciudad de Buenos Aires Y después empezó a sumar gente También en Córdoba Y todo ¿Qué más pareció? Hoteles eran Claro O comentís En realidad La cuestión fue así En 1871 La epidemia De fiebre amarilla Con la vuelta De los soldados De la guerra del Paraguay La gente estaba muy concentrada En las Sobre todo Zonas del Santelmo Y todo Se fueron A los alrededores De la ciudad Quedaron tremendos caserones Que son los conventillos Y llegaban todos Los inmigrantes A los que les prometían Trabajo Casa Tierra Etcétera Y bueno Entonces una familia Por pieza Exacto En un momento 1907 En 18 1907 Se organizaron Y ganaron Ahora ¿Qué es un paro De inquilinos? ¿Qué fue en ese momento? Dejaron de pagar Claro Que hoy Creo que no podría existir eso Me parece que Es un dato Con la concentración Mariano Era otra cosa Claro Eran todas las casas De las familias pudientes Que se habían ido A su casa quinta Y alejado del centro Además la mayoría De los alquileres También eran de forma informal Eran irregulares Informales Eran alquileres de habitaciones Es un dato Porque lo que está contando Mariano Es cómo se organizaron Hoy Digamos En el marco de la ley También los inquilinos Como dice Claudia Desde hace muchísimo tiempo Están y estamos tratando De organizarnos Para impedir los abusos Sobre todo No para otra cosa La segunda reforma a la ley Fue con Alfonsín En el 84 Y después Se instala el debate Sobre la ley del alquiler En 2009 Que viene de la mano Del peronismo Y de una fracción kirchnerista 2011 vuelve 2016 también Y finalmente Esta versión Que reformula La que aprobó el Senado Por unanimidad Claro Bueno Vamos a compartir un informe Para que ustedes Entren en situación Y seguimos debatiendo La vuelta Mirá el informe La falta de vivienda propia Afecta en el país O por lo menos A 3 millones de familias Y se calcula Que en promedio Un trabajador Deja casi El 50% De su salario En el alquiler De un lugar Para vivir Desde hace años Principalmente Por el impulso De los inquilinos Organizados Se empezó a debatir En el Congreso Una nueva ley De alquileres Una norma Que proteja A quienes alquilan Regule los montos De los contratos Le dé previsibilidad Y ponga orden En un mercado Que según denuncian Tienen muchos De abuso E ilegalidad Por esa vereda Avanzó a la Cámara De Diputados Que se prepara Para tratar Este proyecto Que contempla Entre otros puntos Regular la actualización Semestral Con un valor Que resultará De un promedio Entre la inflación Y el coeficiente De variación salarial Medidos por el INDEC Se defendió además Que los contratos Pasen de 2 a 3 años Como mínimo Con posibilidad De renovación Además Que las garantías Que actualmente Son un inmueble También pueden ser Un aval bancario Un seguro de caución Una garantía personal Del locatario O del fiador Como un recibo de sueldo O una garantía De fianza Según la letra Del proyecto La comisión A la inmobiliaria Será pagada Por el dueño Del inmueble No deberá superar El valor De un mes De alquiler A la vez Que se elimina El plazo De 6 meses Para que el inquilino Pueda rescindir El contrato Sin causa Con voces a favor Y con voces en contra Con aristas Aún por clasificar Y reglamentar La ley Viene a dar Una respuesta Tal vez parcial A una fuerte necesidad De ordenamiento Y regulación Que se venía repitiendo Desde diferentes provincias Cada una Con problemáticas Distintas Pero que Entre todas Hacen a una cultura Del alquiler Y a una forma De vivir Que puede Evidentemente Corregirse Y mejorarse A ver En el último censo Del 2010 De la provincia De Entre Ríos El 63% Habita En lugares De los que son Propietarios Pero el otro Que es el 37 Números redondos Alquila Es un número Bastante alto Estamos casi 60-40 Hay un dato importante Que agregar A lo que Detalla el informe Que es otra Buena noticia Que vendría De la mano De esto Si se convierte En ley Para los inquilinos Que es Lo que conocemos Como la eterna Demora De que Quien alquila Pueda acceder A mejoras En la vivienda Por problemas Gravísimos En un inmueble Ante esta situación Y ante el incumplimiento Del propietario De reparar Por ejemplo Una pérdida de agua El inquilino Lo puede hacer A costa Del propietario Sin que haya Mayor discusión De que Si corresponde No corresponde Que siempre se arregló Por descontado Del alquiler ¿Es eso? No, no Lo puede contar El baño Que tenés roto Y lo descontado Y lo otro Que es saludable También en la ley Es que todo Lo que es gasto Fijo de la propiedad Corre por cuenta Del propietario Por ejemplo La gente que alquila Departamentos Y que hoy le cargan Las expensas Eso ya es una Cuestión que tiene Que pagar el propietario Que hoy Actualmente La expensa extraordinaria Es la que se hace cargar Como los impuestos Excepto que sean servicios Por ejemplo El agua Correría por mi cuenta Impuesto inmobiliario Lo pagas vos Lo debería pagar El dueño de la casa Pero si por ejemplo Hay una expensa Extraordinaria Para pintar la cara Del edificio Eso lo paga el propietario ¿No lo pagaba antes el propietario? ¿No lo pagaba antes? ¿Las expensas? La extraordinaria En mi experiencia En general Sí La extraordinaria La extraordinaria La paga siempre El propietario El propietario Igual hay tres cosas Me parece fundamentales Hay muchísimos puntos En esta ley Una es la garantía Otra es La posibilidad de rescindir La otra es El tope a los depósitos Eso La relación Del monto Exacto Yo hablaba hoy La comisión Yo hablaba hoy Con un inmobiliario Lamento pincharle el globo A ver Mala noticia Claro Como ustedes dicen Para los inquilinos Está buenísimo Todo lo que estos están diciendo Pero lo que me comentaba El inmobiliario este Es que Los puntos más Importantes para ellos Eran El tema Que corresponde ahora Un montón de gastos Para los propietarios Sí El tema de la garantía Que como No le da mucho Puede pasar Que mucha gente No le pague Y al no tener Una garantía De inmueble Tampoco le va a terminar De gustar al propietario Y con las tasas Que estamos teniendo Me dice una persona Que tiene un departamento De 2 millones de pesos Cobra un alquiler Aproximado de 9 mil pesos Para un departamento De 3 dormitorios No, de 2 dormitorios Creo que me dijo 3 ambientes 2 dormitorios Y me dice Si él vende Bueno, hay personas Que tienen más De un departamento Que tiene inversión Vende uno de esos departamentos Lo pone En el banco Y por ejemplo El banco Entre Ríos Va a sacar 80 mil pesos por mes Si lo pone en un banco privado Va a ganar 100 mil pesos por mes ¿Vos qué te pensás que va a hacer? Entonces si empiezan a vender Hay menos departamentos Van a aumentar los alquileres Bueno, pues nadie Nadie se va a ganar Nadie se va a ganar Es muy polémico Es el chico Es el chico Es el chico Pero a ver Un minuto para ir Para ir de a poco Porque lo que Ha llegado la ciudad de inversión Ale, está bien Pero lo que Sí, ahora vamos Pero lo que acaba de decir Ana Es un panorama Que es para evaluar La Cámara de Inmobiliarias Usa en ese argumento Sí, Armando También lo dijo Lo dijeron Cuando dicen eso Porque si todos Intentan vender sus propiedades Siguiendo la lógica De los inmobiliarios Bajarían Es el típico ploteo De los 40 pesos Dejen de amenazar Dejen de amenazar Que no va a haber más para alquilar Que va a pasar esto Que va a pasar lo otro Somos los boludos Que pagamos todos Perdón por la expresión Me parece que El espíritu El espíritu de la ley Quedó planteado En el debate En comisión Es justamente Proteger a la persona Que no tiene casa El interés inmobiliario Corre por otro lado Pero proteger a la persona Cuando nosotros hablamos Del tema de los alquileres En el programa Hubo dos situaciones Que fueron el común denominador Del programa La imposibilidad De tener garantías Los estudiantes Que vienen en el interior Y no tienen a nadie En Paraná No tenemos a estudiantes Del interior invitados acá Que contaron la experiencia En primera persona Me pasó a mí No soy de Paraná Cuando llegaste a vivir acá Y conseguir a alguien Que tenga propiedad Que tenga recibo de sueldo Es muy difícil Cumplir con todo eso Ahora lo que me gusta Con esta ley Es si va a acrecentar La informalidad En el alquiler O el contralor realmente Digamos del inquilino Va a hacer exigir la ley Si se aprueba o no Porque convengamos Que así como está El empleo informal Está el alquiler informal Sí, es cierto A ver, ¿quién es lo que ha llevado? De los de 100 tipos Que alquilan Y 60 alquilan De manera informal Sin contrato Pero es que no Y la parte de estudiantes Chicos Es difícil Si no pedir servicios Y demás Bueno, yo nunca pude hacerlo Armándola lo contaba Que ellos tienen registro De que es un porcentaje Bajo En el alquiler formal No sé El vecino te va a decir Claro Si responde un sector Que va a decir Si vamos a Un escándalo No, yo sé que Si es cierto Y hay que reconocer eso El dueño El propietario Lo va a tener que registrar A los contratos En la FIP también Así que es otro punto Bueno, actualmente Igual sí Sacar inmobiliario Yo hablo del arreglo particular Entre el que te alquila la casa Y el que va a alquilar Claro ¿Cuándo es el contrato? Queda descubierto ¿Cuándo es particular? Bueno, hay que ver qué pasa ¿Cuándo es particular? El contrato Queda descubierto No puede protestar El locador El dueño Claro De la propiedad No puede protestar nada Del contrato Si no está inscripto Inscripto en la FIP Claro Hay una serie también De puntos En la ley O en el proyecto Que está discutiendo Ser diputados Que también tienen que ver Bastante con la buena voluntad Claro En el siguiente sentido ¿Por parte de quién? Bueno, de los que promueven la ley De los que promueven la ley Hay aspectos A ver Sumarles tantos O cuáles montos Al propietario A la inmobiliaria Los impuestos Un mes El depósito Bajarlos Etcétera Bueno, se terminan Trasladando definitivamente Al precio Al precio global Del alquiler Claro No necesariamente En general Terminaría pasando eso Sería lo más Lo va a pagar contento El propietario Que corra por ese lado Que no lo absorba Que no lo absorba Vamos a hablar de la realidad Si vos no tenés donde vivir Vas a hacer Tratar de cerrar Lo más rápido posible La ley viene a tratar De regular Algunos aspectos Beneficiar al inquilino Que hoy está Intenta darlo Como muy desguarnicido Pero muchos son Voltamos hablando Un minuto Sí, de a uno Sí, Mariano Acá las cosas Son aplicables Las leyes son aplicables Y las costumbres Son aplicables Siempre y cuando Beneficien al poderoso La constitución De la nación Garantiza Desde 1853 Que el estado Va a facilitar El techo No dice Si comprado O alquilado Sin embargo Es un problema Lo habitacional Hoy estamos En una situación Muy especial Durante 12 años Tuvimos una política De crecimiento Del mercado interno Entonces jóvenes Se iban a vivir Solos Cuando En mi época Los pibes Se iban de la casa De los padres A los 30 Entonces Hoy tenías No, pero gente Que estaba alquilando Hoy están dejando Propiedades No había propiedades Y entonces las propiedades Valían cada vez más Porque pedían Una pavada Y te lo pagaban igual Porque no había Hoy estamos En otro proceso La involución Entonces Hay gente Que se está yendo A vivir con los viejos Y claro Hay padres Que se están yendo A vivir con los hijos Alquilan Y tienen un manguito Que le complementa La Está concentrándose Y están apareciendo Cada vez más Casas libres Propiedades libres ¿Por qué a mí me parece Que este es el momento De esta ley? Porque en este momento No es necesaria Porque en este momento Vos te sentás Con un inmobiliario Y le decís Mira Yo no te voy a pagar Eso que vos me estás pidiendo Pero tengo este recibo De sueldo En una empresa Que es buena Que no me va a echar Te ofrezco Hacerlo así Y hoy sí Le ponés Condiciones Es muy importante ¿Por qué? Porque hoy Los empezás a acostumbrar A que el dueño De la propiedad Pague los costos De los impuestos Pero Mariano Eso en cuanto Al costo del alquiler Esta ley No va a poder regular Cuanto tiene que salir Un alquiler Eso está claro Pero si me parece De 7 mil Y pagabas 2 mil de impuestos Pagabas Pero si las condiciones Me parece que el fondo De la ley Es transparentar Un mercado Que hoy es ilegal Digamos Porque cuando vos tenés Un contrato Y no pasa por AFIP No pasa por ningún mecanismo No tenés ninguna factura No tenés ningún comprobante Tu contrato es ilegal Armando la contó Que en Entre Ríos Pasan por Aterno Armando Son muy pocos Pero Armando El planteo de Armando Es un planteo Digamos El planteo Un minuto El planteo de Entre Ríos Es no a la ley De alquileres Armando Lo que dice Es que hay muy baja Conflictividad En la provincia Que no es necesario Revisar ni aplicar Una norma de este tipo Y nosotros después Por lo que vimos En el panel Y lo que vimos En el programa No sacamos La misma conclusión La baja conflictividad Tiene que ver Con que María No se ha organizado Porque ellos Tenían el poder Claro Ellos tienen la norma El centro de mediación Todo tienen encapsulado Entonces es muy difícil Que el conflicto Se haga público Si el escenario Fuera como tres años atrás Vos vas Y le decís No, pero no me cobrés Los impuestos Y no me cobrés El sellado A mí Porque acá la ley Y te dicen ¿Sabés qué? Tengo cinco Estirando la propiedad Exactamente También lo discutimos Cuando analizamos La situación del comercio Qué difícil No controlar Lo que se legisla En Argentina Vos sabés que es impresionante Como Este A ver Es como que La raíz de este tema Y es la misma raíz Que la anterior Digamos Viste Son intereses Que son Superadores De nuestra propia vida Digamos Que somos los usuarios Entonces es una cosa Muy complicada Anita Es verdad lo que dice Vos te crees Que un propietario De diez casas Que hoy está invirtiendo En eso Dice Voy a vender cinco Vende cinco La meten en el banco Y las otras No las alquila Porque se las rompen Claro Porque se las rompen Y eso terminó Se terminó El problema ¿Quién es el que tiene el problema? El inmobiliario Al inmobiliario se le bajaron Drásticamente los ingresos Y no va a tener casas Ni usuarios Claro que el agente inmobiliario Va a empezar a patalear De alguna manera Igual después El mercado va a regular Como ha pasado Es algo momentáneo Nadie se desarma De una propiedad Para comprar un título Por unos meses Eso es un poco No pero la sierra No me parece Yo conozco gente Que lo ha hecho Yo conozco gente Lo ha hecho Porque aparte No es unos meses Hace tres años Que funciona Igual creo Tres años que son unos meses Está bien Pero no es lo mismo Tener No bueno Creo que Es difícil Desarmarse Vender una propiedad Para bueno Para empezar a especular Con el banco Porque además Hay otra La propiedad La mayor cantidad De propiedades Que se desarrollaron Acá En la capital provincial Tenía que ver Con fideicomisos Digamos Con construcciones La cual es gente Que tiene una gran Cámara de la ley Gente un minuto Entonces vos tenés 15 departamentos A ver ¿Tú liberás? Un minuto Gente un minuto La ley puede ser Un condimento disruptivo A la hora de analizar La burbuja inmobiliaria De Paraná Alquileres exorbitantes En zonas que no son Digamos Tan increíbles Para vivir Lo mismo lo analizamos Acá en el programa Cuando vimos La situación de comercio Un local en la perdonal De Paraná 60 mil pesos 70 mil Entonces me parece Que esa burbuja Tiene que estar De alguna El mercado se va a regular Cuando la demanda Quese a cambiar Digamos Eso es lo peligroso Lo que me contaba El inmobiliario Eso es lo peligroso Van a retirar Según el departamento Entonces Pero no todos No, pero En punto de vista Obvio que no todos Se dan cuenta Que va bajando El costo de los alquileres Se dan cuenta Que tienen que seguir Pagando los impuestos Las expensas Y se dan cuenta Que no hay Peor Mantenimiento De una casa Que tenerla cerrada Y desocupada Exactamente Entonces En algún momento Van a volver En dos meses Dicen No, bueno La tasa De interés Va a ser de un 40 Y qué haces La nueva regla de juego Entonces para mí Es positivo Ahora Para mí lo más importante De esta ley Tiene que ver con Esas cinco opciones De garantía Exacto Que va a ser obligatorio Para el locador Para el dueño Aceptar Estamos hablando Seguro de caución Una garantía inmobiliaria Como lo es hoy Una garantía del banco Exacto Seguro de caución Garantía personal Una garantía personal Que no es así Recibos de sueldo Y el recibo de sueldo Hoy funciona Recibos de sueldo Y garantía real Y el mes de adelante Tres garantes te piden hoy Hoy te suelen pedir Hasta tres garantías Tres garantes Recibos de sueldo Propietaria Y propietaria Ahora ¿Qué es exactamente Si alguien me lo puede explicar El seguro de caución O el seguro del banco Digamos El banco Es tu garante En ese caso El banco Es que por si Dejas de pagar Vos como inquilino El banco Es ese cargo De la plata Que no le pagas Pero ¿Cuánto te sale a vos Al locador? Es la garantía Que hay que pagar La caución es un seguro Es un seguro bancario Viabilizado por una entidad Por un banco comercial La caución es eso Un seguro Si esta ley se regula Las inmobiliarias estarían Y los propietarios Estarían obligados De aceptar O puede un propietario Decir Yo a mi propiedad No la quiero alquilar Con seguro Y volvemos a lo mismo Ahí entra en la forma Informal De vuelta Claro Lo que pasa es que No, y además Toda ley Después tiene una etapa De reglamentación Digamos Me imagino que muchas cuestiones Van a quedar sujetas A esa etapa De todas maneras Que los contratos Alquiler No hubiesen permitido Cauciones Seguros bancarios Etcétera Tenía que ver Con un atraso De la legislatura De la legislación En función De los nuevos cuentos Que lo hicieron Creo que son más positivos Para un inmobiliario Cobrarse de una caución Que de un sueldo O de una propiedad Que a veces Una casa Un campo Quien sabe a dónde No lo podés buscar Pero pasa que después También está la decisión Del propietario De decir yo Te la doy en alquiler Pero quiero Con estas condiciones Con estas características Y digo ¿Está en su derecho? Si la ley También de alguna manera Le pide que acepte otra cosa ¿Cómo es ese límite? No es su derecho Pero En este caso Creo que Vos propietario Creo que Preferirías Una caución Un instrumento De estos financieros Porque es más fácil De ejecutarlo Creo que Lo que pasa La dificultad No iría por ahí La dificultad Es que Los dos instrumentos Financieros Que cita la ley Los nombra Pero no están Implementados Ni diseñados Ni puestos en vigencia Entonces dice Seguro de caución Y no me acuerdo Cuál es el otro término Que deberá ser diseñado Y acordado Con Los bancos A vales bancarios Entonces Claro No bueno Pero por eso Insisto yo Abrimos una puerta La inmobiliaria Pidiendo dinero Gana el banco No pero hay que esperar Insisto Toda ley Tiene una etapa De reglamentación También es posible Que a la hora Diga solamente Puede ser el banco Hipotecario Solamente puede ser El banco Nación Claro Lo único novedoso Son esos dos instrumentos Que el banco Brindaría La garantía Propietaria Que uno no tendría Pero Esas dos herramientas Dice que Hay que diseñarlas Y acordarlas Con la banca O sea De los cinco puntos Los dos realmente novedosos Y muy interesantes Y muy necesarios Son a diseñar Se diseña el instrumento Igual yo sospecho Yo sospecho Permíteme sospechar Que sea todo tan lindo Y tan color de rosa Que se presente La ley Como diciendo acá El inquilino La va a pasar Bárbaro No sé Cinco Cinco verdad El inquilino Vení metete Yo espero que Yo espero que sí Porque de verdad Estoy esperando el gol de cabeza En el último minuto La ley La ley se aprobó Esta ley Con algunos retoques No es la misma versión Pero De una cámara A otra pasó con cámaras No, no Se aprobó En 2009 Lo que pasa Que el proyecto El proyecto cayó Y perdió estado parlamentario Es decir Dejó de estar vigente Porque en el medio Ocurrió el fenómeno Del campo Y el Congreso Se paralizó Y la cuestión Social fue otra En 2009 También tenés El estallido De la burbuja De la subprime Con Que decían Instrumentos financieros Inmobiliarios Pero más allá De la causa Pasó por otro lado Y esta ley quedó Pero tenía Ya una media sanción Y ahora en el Senado Cuando se aprobó Porque esta es una revisión Digamos Como va a tener cambios Tiene que volver al Senado Para que la aprueben En el Senado Se aprobó Por unanimidad Me cuesta creer Que en este escenario De peronismo Cambiemos Y demás Hayan coincidido Todos en una ley El dictamen De un sector Del peronismo Del peronismo Que representaría El de los gobernadores Del peronismo Está planteando Algunas discusiones Menores Con un dictamen De minoría Y un debate Que se plantearía Dos cuestiones Que están planteando Si se incluye El alquiler comercial Con las mismas reglas De juego Y qué pasa Con la regulación De las profesiones Que están vinculadas Con el contrato Que se entiende Son reguladas Y legisladas Por las provincias Y no por naciones Habría que ver Algún mecanismo De adhesión Desde las provincias Para atender A este tema Pero son objeciones Pero son objeciones Que de fondo Se quiere Abundar Bueno Uno de los puntos Que necesita acordar Es poder extender De dos a tres años El alquiler domiciliario El domicilio Con respecto A lo que vos decías Si el propietario Requiere alquilar A cualquiera Decidir si te alquilo O no De acuerdo a la garantía Hay una Se pidió Incluir un artículo Que se prohíba La discriminación Por género Por condición sexual Y por cantidad de hijos Así que sucede Yo no te alquilo Porque tenés mucho hijo Y le vas a detener Hay alquileres Que no admiten niños Por eso Sí, sí Y animales Digamos Por más ley Que exista Por ahí Pero bueno Eso ya es una cuestión Lo quieren poner por ley Por eso te digo esto Porque pasa No te pueden obligar Claro, sí Es muy raro El tema del bolsillo Que siempre quedamos En el bolsillo ¿Esta ley Va a cambiar el mercado? El tema del valor El costo del alquiler ¿O no? Va a irseguido Lo que decía Sequiel hoy De que estos costos Que hoy quiere asumir Que se propone Que asuma el propietario Se pueden trasladar Al albio El propietario Lo va a trasladar Camuflado De alguna manera Al costo del Que ahí te pusiste loca María Y dijiste no Hagamos algo María, te ganas en cole Sin casa Basta Vamos a pescar a la isla María Vamos a salir a la isla No, pero digo No, o sea ¿Por qué siempre el inquilino Queda completamente Desprotegido? ¿Y esta ley en teoría? No se puede Porque es el capitalismo María Porque es el capitalismo María A ver, yo no lo votaría Ninguno de los que están acá ¿Por qué? Yo no lo voto Jamás Lo votaría ninguno Porque jamás No me hagas hablar La renta empresaria Jamás seríamos candidatos ¿Por qué tiene que ser todo dulce Para el empresario Para el empresario Que tiene la propiedad? Es la misma actitud De los que dejaron Los cometillos Para favorecer ¿Por qué el hecho de que vos Tengas que pagar el impuesto De tu casa Como hace cualquier propietario Si la tenés en alquiler Tenga que ser cargado Al costo En vez de decir Bueno, no, está bien Che Mi casa todos los años Vale más Porque todos los años Aumentan el valor De la propiedad Es lo que prevé la ley Mariano Escribí una ley rigurosa Ese valor Se va a pasar ¿Por qué nunca decir El empresario Bueno, resigna un cachito Bueno, digo A ver, decimos Ok Si querés lo podemos decir Pero 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 Tenemos A ver Gente de A1 Sí De A1 Lo que pasa es que hablamos En base a la experiencia Que tenemos La realidad Una frase Una frase que anoté Que va a caer muy mal Pero bueno La tengo que decir igual Armando Pepe es el presidente Del colegio único De corredores Sí, de capital Dijo Siempre que se pretende Proteger Al más débil Que es el inquilino Se lo perjudica Bueno Recuerdo a esta ley Perdón Por todo esto que estamos diciendo De que van a subir Claro El mensaje De esa frase Es un poco fuerte Sabía que me iba a dejar leerlo Que a una Era un peor Claro A ver Mariano Es un error Lo de reclamar Una jornada De 8 horas de trabajo Cada individuo Tiene la libertad De trabajar Lo que le venga en gana Están mal asesorados Lo único que lograrán Es reducir La productividad De la economía De Inglaterra Me estás casi cambiando De tema Te lo quiero decir Panfleto Empresarial No, está bien Se entiende No, está bien Yo termino imponiendo Te estoy diciendo Lo que va a pasar A ver A ver Gente Un minuto Sí Un minuto Un minuto Sí, Claudia Nadie está defendiendo acá La renta del empresario No, lo que estamos diciendo Y creo que coincidimos todos Es que una ley Que protege a la gente Que está tratando de alquilar Exacto Lo que pasa es que Siempre te dice No, no va a funcionar No, Mariano Pero de alguna manera No pueden hacer andar Un colectivo A las 3 de la noche A las 3 de la noche Es por la experiencia Que tenemos Madrugadas A las 3 Madrugadas No, no Es más No lo pueden llegar A las 9 y 10 de la mañana Gente Pero más allá de eso Y más allá de la sumurada Me parece que Lo que estamos tratando Es de Está bueno ponerlo en duda También Pero no porque no creemos Que vaya a pasar O no queremos Eso mucho menos Pero también me parece Que está bueno ponerlo en duda Para estar atentos Porque habla de la experiencia Que tenemos La intención es buena Que esta información De la ley Que se está discutiendo En el Congreso Se enmarca políticamente En las noticias Lo han dado cuenta de esto De una intención Del presidente Mauricio Macri De recuperar Su afinidad Con la clase media En la Argentina Y habló De un paquete De medidas Habló de varias Hubo varios gestos En los últimos días Habló de los créditos UBA Que es una preocupación De la clase media Que está accediendo A su vivienda Y en este marco Bancó con firmeza Esta ley Que se está discutiendo En el Congreso Y que tiene aval De todas las fuerzas Bueno, hay que ver qué pasa Un minutito Tenemos mensajes De ustedes del otro lado Sobre este tema Andrea Sí, mensajes Por ejemplo José Luis Nos pregunta Nos consulta Esta ley De la que están hablando Y que se trata ahora En el Congreso De la Nación ¿Cubriría los que ya Tenemos contrato O tenemos que esperar A que finalice? Hola Qué bueno que se hable De este tema En televisión Creo Estoy seguro Nos dice En realidad Enorma Que no todos Los propietarios Somos iguales Yo alquilo Departamento Bien céntrico De un dormitorio A 5.800 pesos Y me hago cargo De la tasa general E impuestos Y gracias a Dios Si hay algún problema Siempre me hice cargo Quizás Porque soy clase media Y sé lo que le cuesta Por ejemplo A una familia Enviar a sus hijos A estudiar Esta ley No me molesta Sinceramente Hola Está muy claro Lo que dicen En el panel Yo tengo alquileres Y la verdad Desde hace un tiempo He comenzado a vender Algunas propiedades Porque no me conviene Alquilarlo Te da más Un plazo fijo Alguna otra inversión Y ni hablar Cuando algún inquilino Te destroza La casa O tenés que hacerle Un juicio Para sacarlo O cobrarle Lo que te debe Hola Creo que El alquiler Es un negocio Si uno tiene Casa para alquilar Ganar dinero Hay muchos que viven De eso Pero no debería Ser una extorsión Una usura Y hay gente Que se aprovecha Mucho Tiene tiempo Para esperar No alquilar Lo deja Lo aguanta Lo guarda Y cuando le conviene Alquila Al valor que quiere Así No se debería hacer Hola Soy Norma Y creo que este tema Es una cortina de humo Bueno Norma Mirá Tomá Tenemos muy poquitos minutos Había uno de los mensajes Hablaba sobre la aplicación De la ley Para quienes están Con un contrato Con un contrato Las leyes nunca son retroactivas Exactamente Nunca para atrás Lamentablemente En ese caso no Había una televidente Me llamó la atención Que dijo que está vendiendo Que vendió una propiedad Que prefiere así Y otra que dijo Que no especula Y que alquila un monto Que dijo el monto Creo que dijo 5.800 Con un dormitorio Que está bastante bien La propietaria Para el próximo alquiler De Madrid No, es cierto lo que dice Hay muchos que especulan Tomen el whatsapp De la chica Bueno, pero decime Si no se convirtió En un negocio esto De decir Tengo varias propiedades Vivo de la renta Y por qué tiene que ser así O sea, pero por eso A vos te suman Un alquiler De pagás 8.000 pesos Y en un mes Estás pagando 11.000 Porque eso es lo que está pasando ahora Bueno Lo de la actualización semestral También está incluido En este Es una Bueno, eso Piden de un año El 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 de un año Y poder refundir a los seis también Claro El frente de inquilinos Son dos cosas que está planteando Esta rescisión de los seis Y que la actualización Sea anual y no semestral Anual y no semestral Y de acuerdo a una variación Exacto Entre la inflación Y el salario Que tiene que ver más con la realidad Exacto Exacto Gente, bueno Vamos a ver cómo sigue este tema también Porque la verdad que Yo también me quedé enganchado con la última La gran Caruso Lombardi Es cierto La gran Caruso Lombardi Es lo que le decía yo Esto es muy importante Todos estamos tosiendo Y hablando de cosas Insolucionadas También Pero Tengo miedo en eso En función de lo que decía Luz Es claramente un proyecto O se suman a un proyecto disruptivo Respecto de lo que propone en general Cambiemos Creo que las regulaciones van en contra Un poco de lo que propone O del ideario de Cambiemos Totalmente Pero bueno Más allá de eso Es cierto que es una ley que se necesita Y que después por supuesto Que se necesita que se cumpla Que se regule Y que se controle Digamos que es lo más importante Y es el problema que terminamos teniendo siempre En nuestro país con las leyes Y la verdad que bienvenida sea Porque los inquilinos La están esperando Más allá de cualquier tipo de color político De cualquier gobierno La estamos esperando siempre Me parece que hay abusos Que no deberían existir Además hay negocios Como tener propiedades para alquilar Hay negocios que requieren de conciencia De un poquito de conciencia social No todos Pero algunos sí Y saber que le estás alquilando al techo a alguien Me parece que requiere Cada uno puede alquilar al monto que quiere Pero esta televidente que decía Yo prefiero no especular Lo alquilo al monto que me parece que está bien Hay mucha gente así Es la oportunidad Sí, yo creo que sí Esta ley solamente la pueden imponer En un momento recesivo Y de crisis del sector Porque cuando van con la ley A los tipos que tienen A la persona que individualmente alquila una propiedad Lo charlas, conseguís lo que querés Muchas veces Pero cuando vas a una inmobiliaria Que tiene 3.000 propiedades en alquiler Los vagos te recitan toda la ley No te entienden No tienen por qué entenderte Te aplican la ley Si esta ley dice otra cosa Que no es tan beneficiosa Cuando pierdan el quinto cliente Lo van a llamar al dueño de la propiedad Y le van a decir Mira, la ley cambió Ahora es así Bueno, vamos a ver Ojalá pase Ojalá pase Gente, gracias a todos por estar acá Muchas gracias Walshi, María Un placer Mil gracias A vos Por estar Ezequiel también Gracias por supuesto al equipo de siempre Y bueno, nos vemos mañana Nosotros a las 21.30 Gracias a My Sandy Hombres En Urquiza 1062 Por el look de todos los días Y Ariel Mancilla De M Peluquería En Misiones 15 Muchas gracias a todos ustedes A las 21.30 Mañana por la pantalla del 11 Gracias Aplausos Aplausos Gracias.